Buenos días, algo está pasando en Lima, ya son dos atentados en menos de dos días, tal vez bajo diversas o distintas circunstancias, pero que definitivamente tiene atemorizados a los vecinos de Surco. Esta vez ha ocurrido aquí en la cuadra 2 de la avenida de los precursores en Surco, cruce con el girón Montes de Oro. Los delincuentes han arrojado dos o tres granadas de guerra hacia el segundo piso de este departamento, afectando primero a este auto que estaba aquí estacionado muy cerca al edificio. Mira las esquirlas como han dañado parte del vehículo, las lunas están con las esquirlas aquí en diversos puntos, el capó también, la lata del vehículo con las huellas que han dejado. Mira las esquirlas tras el desfallido de esta granada, cuánto ha sido la fuerza de este impacto que incluso han hecho hasta huecos aquí en la pista, en la pista de muchos huecos. Aquí la policía en este círculo encontró un casquillo de balas, son varios casquillos en realidad que encontraron la policía. Sin embargo, en el segundo piso de este edificio también se ha visto afectado porque aquí es donde estos sujetos arrojan dos granadas de guerra y evidentemente, bueno, la onda espasiva ha hecho que revienten todas estas lunas, no solo del segundo piso, sino también del tercer, cuarto y quinto piso de este edificio. Vemos además en la mampara que hay varios impactos de bala, los delincuentes han disparado contra las personas que estaban descansando en la noche, afortunadamente no hay personas que se hayan registrado heridas. La policía cuando ha llegado hasta aquí no encontró a alguien que necesite ayuda médica en todo caso porque según lo que se nos ha informado, la familia estaba descansando al interior. Aún se desconoce cuáles son los motivos de este ataque registrado aquí en Surco, sin embargo, al momento en que huyos de los delincuentes han escapado por la Panamericana Sur. Informar además que frente a este edificio, que es de la cuadra 2 aquí de los precursores, hay otro edificio que se ha visto afectado, que es el 266, que hace unos momentos hemos mostrado, cómo es que la onda expansiva también ha roto los vidrios de varios pisos de este edificio que no tiene nada que ver con donde se ha registrado este atentado aquí. Incluso las lunas de la terraza también están con algunos daños, están rotas, están a punto de caer. Los vecinos aún no han salido de sus casas, vemos que hasta los marcos de las ventanas están colgando. Es una escena realmente de terror lo que ha ocurrido aquí dentro de la puerta del 266. Dentro también hemos visto que hay muchos vidrios, incluso hasta los marcos de las ventanas que están aquí en la cochera. También hemos logrado apreciar que los vidrios están por las escaleras, por la cochera, en la puerta principal. Vamos a mostrar precisamente dentro de esta puerta todo lo que ha dejado este estallido de la granada. Hay un marco, mira tú Pedro, de una ventana que ha caído. Así es, de terror, de verdad. De terror lo que ha sucedido aquí. Los vecinos están atemorizados, ellos durante la madrugada estaban viendo desde sus ventanas lo que había sucedido y nos comentan que lo que escucharon fueron dos explosiones aquí, pero no se percataron de quién habría arrojado estas granadas o en qué vehículos se movilizaban estos delincuentes. Sin embargo, el ataque fue dirigido hacia los propietarios del segundo piso de este edificio en donde vemos que los daños son evidentes. La mampara está rota, hay impactos de bala, en el carro también se encontraron casquillos de bala. La policía ya ha llegado a este punto para resguardar, para dar algo de seguridad en este punto ante lo ocurrido aquí. Y según lo que se nos ha informado es que estos delincuentes huyen por el girón Montes de Oro. Montes de Oro. Entran por este girón y escapan con dirección a la Panamericana Sur, que es una ruta de escape, la vía de ingreso hacia la carretera está muy cerca. Y en su vida, la policía nos comentaba que en su vida la desesperación de estos sujetos ha sido tal que han chocado a cuatro vehículos al momento en que huyen. Hay uno de ellos aquí con algunos daños acá y dos vehículos más adelante también que han sido impactados ante la huida de estos delincuentes. El personal de seguridad del edificio, que es una persona que está en la recepción en la madrugada, también nos indicó que eso habían solamente escuchado dos estallidos y que había escuchado el motor de un auto pasar muy rápido, pero no se había percatado o no se habría percatado de lo que habría sucedido aquí. Hay una cámara de seguridad que está apuntando hacia la salida de la Panamericana Sur. Esperemos, bueno, que haya captado algo, pero como te repito, Pedro, son dos ataques, tal vez en distintas circunstancias, distintos motivos seguramente, pero que ocurren en Surco el día domingo en el Girón Tacna, en la cuadra 4 y ahora en la cuadra 2 de la avenida de los precursores aquí en Surco, Pedro.